Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy voy a platicar sobre la telenovela Mi Secreto, así que quiero que me acompañes y que te enteres conmigo sobre todos los detalles de la telenovela Mi Secreto. Ahora sin más ni menos arrancamos. Sabemos que en esta telenovela ya vamos por los capítulos finales, pero esto no quiere dejar dicho que no veremos muchas cosas entretenidas y mucha trama, mucha melodía, muchas cosas bonitas. Así que veremos lo siguiente. Ernesto Fedra, la cual está siendo investigada por un robo de joyas muy caras. La señora Fedra se ha visto envuelta en graves problemas. En esta ocasión ya las autoridades tendrán que dar con su paradero. Es algo justo ya que Fedra no está haciendo las cosas bien y todo lo que hace es para perjudicar a las personas que están a su alrededor. Se está preparando algo para Fedra. Se prepara una orden de arresto inmediato. Esta orden de arresto es para que Fedra no pueda fugarse de las autoridades. Fedra va a intentar fugarse ya que no le conviene que todos sepan dónde está ella. Pero dicho esto, Fedra se dará cuenta de que la andan buscando porque Gavino le va a decir a ella que se esconda mucho porque las autoridades la están buscando a ella. Fedra tendrá una gran oportunidad de escaparse pero dudo que la aproveche o quizás la pueda aprovechar visitando la casa de Daniela donde Daniela se está hospedando para hacerle algún tipo de daño a ella o a Ernesto. Todo esto y más estará pasando en la telenovela Mi Secreto la cual se encuentra en su etapa final.